Mi nombre es Dayana Farías. Mi emprendimiento se llama Dayi Dulce Artesana. Sin poder salir a trabajar, nadie me aceptaba los trabajos embarazadas. Sin poder generar lucas, dije no, no me puedo quedarme así, no puedo quedarme parada. Viene un bebé en camino y tengo una carrera profesional atrás, que si bien no pude ejercerla en los años que yo hubiese querido ejercerla, tengo la teoría y vamos, tengo el apoyo de mis profes, que aún todavía los tengo y que agradezco enormemente de ellos. Y comencé aquí en la casa a vender cositas y salir a la calle a venderlas. Mi abuela cocinera, mi mamá cocinera, viene una historia también detrás de la cocina. Hay un amor por el cual uno que a través de la cocina entrega cariño, entrega unión. Y bueno, en el proceso de que yo salí a vender, manualmente me hice unos flyers, muy artesanal, así como, muy, muy, muy artesanal. Se hacen tortas a pedido y mi número de teléfono y a los propios vecinos. Entonces empecé a hacerme conocida como con las tortas. Y ahí empezaron a salir una torta, otra torta y así empecé como más conocida con el tema de las tortas. Me mueve principalmente la pasión y el amor porque siento esto. Es algo que hay una motivación. Yo cuando estoy haciendo una torta, por ejemplo, hay algo que nace de aquí, como del pecho, así, no sé, es como... y que se ve un poco reflejado en los clientes. Ha sido como bien difícil, pero aquí estoy como mona por fia, digo yo. Aquí estoy de nuevo y cuando... Volviendo a rescatarla y volviendo a soñar con ella. Yo hablo como de la adulta artesana como que fuera otra persona. Es alguien que yo creé, no sé, es como la emprendedora y luchadora que tiene un sueño detrás. Luego, mi mamá. Ella es mi apoyo fundamental. Ella ha sido alguien que... Ella también hacía empanada y salía a vender a las canchas, queque y cuánta cosa que lo hizo. Entonces, mi abuelita también. Entonces, yo creo que también estoy tratando de buscar hacerle un poco honor a ellas también. Y mi pareja hoy, que... Que me acompaña, que... Que me aguanta un poco. Y que me ayuda con el tema de los repartos. Porque sin eso, hoy, con el tema de la pandemia, no podríamos alcanzar venta. No sé, todas las buenas vibras. Y mucho, 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 mucho amor. Energías positivas. Porque este tiempo ha sido muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Yo creo que para todos. Para todos, para todos, para todos. Pero... Aquí ha costado harto. Entonces... Nada, para que sigan tirando para arriba. Que sigan dándole. Música 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 Gracias por ver el video.